Soy Blanca María Serrano, enóloga de Botecas Marcelino y Serrano, una pequeña empresa familiar en la que trabajamos mi padre Marcelino y yo. Mi padre Marcelino fue el promotor y el pionero de este pequeño negocio familiar. Y elaboramos vinos tranquilos, blancos, rosados, tintos jóvenes, tintos crianzas, reservas, grandes reservas. También elaboramos espumosos, que ha sido como la última novedad. Y ya llevamos 20 años elaborando vinos de uvas de nuestros viñeros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.